Quisiera decirle a mis latidos Que ya no tiene sentido Que ya no vas a estar Quisiera que fueras más sencilla de olvidar Quisiera sin versos ni poesía Detalles sobre el día en que te fuiste así con él Qué pena pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar Y así también poderte lastimar No basta con perdóname, regresa ya, mi amor Evítate la pena por favor Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar Y entiendas por un día lo que es amar La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar Donde se me perdió la dignidad Quisiera sin versos ni poesía Detalles sobre el día en que te fuiste así con él Qué pena Qué pena pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi añe Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar Y así también poderte lastimar Y así también poderte lastimar No basta con perdóname, regresa ya, mi amor Evítate la pena por favor Evítate la pena por favor Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar Y entiendas por un día lo que es amar La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar Donde se me perdió la dignidad Que se me perdió la pena por favor No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!